Bueno, como siempre se ha dicho, y Octavio Paz lo decía también, y mi madre, hay que agradecerlo todo. Y en este sentido se agradece aquí la hospitalidad del Instituto de Geografía, también, igualmente de Las Casas del Poeta, y me gustaría decir unas palabras de Ángel Rama, un crítico latinoamericano de literatura, quien planteaba que el creador, el literato y sobre todo el poeta, pues siente la necesidad de comunicarse, entonces el primer elemento del creador es la necesidad de comunicar algo. El segundo elemento importante es la trascendencia, la necesidad de trascender con eso que quiere comunicar. Y tercero, el manejo de la técnica, y en ese sentido los poetas son aquellos que tañen o pulen la palabra permanentemente, en la búsqueda de la belleza que nos rodea. En ese sentido también me gustaría hablar un poco de Amado Nervo, que en sí mismo su nombre ya es poético, imagínense alguien que se llame Amado Nervo. Nervo, nuestro amado Nervo sale de Mazatlán, él es de Nayarit, pero en ese momento estaba viviendo en Mazatlán, ya había sido publicado o ya había sido picado por esa bestia llamada poesía, su energía ya estaba al servicio del arte y la creación. Cuando sale de Mazatlán, ya desde entonces cultivaba el hábito del silencio y el discreto refinamiento de la austeridad. La influencia de la época era ultramarina, el afrancesamiento y el romanticismo latino de Gutiérrez Nájera y aún más de Rubén Darío. Sus primeras obras, perlas negras y místicas, donde notamos formas expresivas y musicales con estructuras métricas agradables. Luego vendría Serenidad y su quizá obra cumbre, La Dama Inmóvil, donde hemos platicado bastante cómo allá en París él vela los restos de su amada. Donde alcanza el cielo, el sollozo del aire y los caminos de la divinidad, alcanza la tristeza suficiente de la época, su figura es la de un hombre a punto de expiación, de aquel ser que está listo para irse, desaparecer entre el ensueño del amor y la muerte. Nos dice amado Nervo, solo hay tres cosas dignas para romper el silencio, la poesía, la música y el amor. Y como estaba urgido de irse, nos dejó ese poema llamado La Paz, que yo creo que es el más conocido por todos nosotros, Vida, nada te debo, vida, estamos en paz. De Nayarit a la Ciudad de México, su cuerpo descansa hoy en el Panteón de Dolores, en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Me hubiera gustado pasar por ahí antes de llegar acá a Toluca, pero ya saben los tiempos de la ciudad son impredecibles. Y también me gustaría decir a cada uno de mis amigos, Armando que no pudo venir por cuestiones de trabajo, a Carmen Nozal, Jorge Contreras, Margarita Sánchez, Marlén Pacini, Mauricio Carrera, Paco Pacheco, Roxana Edbridge, que pues es un honor tenerlos acá en el Estado de México, aunque Marlén es de acá del Estado de México, y que sean reconocidos ampliamente, no sólo aquí, sino en todos los lugares donde van, realmente sí son reconocidos, y como dijo Paco, están entrando a los niveles ya de consolidación de ese privilegio de ser artesanos, porque el poeta es un artesano, no es un profesional, es un artesano de las letras, de ese artefacto mágico que es el lenguaje y que nadie puede atrapar, y que es muy difícil bajarlo a la tierra y plasmarlo en el papel en blanco. Es un oficio solitario que se hace en el silencio y que pues busca, como dijo Ángel, ya me olvido el apellido, Rama, se busca la trascendencia, se busca la comunicación. Ah, ya para cerrar, me gustaría hablar un poco, no de Trump, sino de su amenaza a toda la humanidad, y básicamente a la isla de Cuba, y nosotros que hemos tenido mucha relación con los cubanos, nada menos aquí estuvo Heredia y Heredia, fue diputado del Congreso, gran escritor, romántico igual, y fundó aquí, es parte de los fundadores de estos procesos que hoy nos tocan, que son las letras y el pensamiento libre que va como ave buscando el paraíso, el cielo. Pues yo, por parte de las casas del poeta, sería todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. 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 Gracias.